Que en vez de tomarse el micrófono y darle valor a una enfermedad, a un problema, darle espacio, el que se corresponde que hizo, fue y se agarró a combo. Y en vez de ocupar el micrófono de manera útil, haber destruido la carrera de Chris Brown en 5 segundos, ¿qué pasó hoy día? Todos los medios de comunicación terminaron hablando de un problema. Nadie se acuerda de los Oscars, nadie se acuerda de su primer Oscar. Y peor aún, él termina pidiendo disculpas. Y hay una cosa que sí, es muy importante. Las cosas bien dichas duelen 10 veces más que un golpe. ¿Y por qué duelen 10 veces más que un golpe? Porque hoy tenemos a Fernanda Pinilla con su propio libro, donde es desobediente, donde ha dicho las cosas, donde le ha costado, y donde también sabe que los cambios son cuando todos queremos ser parte, cuando todos queremos construir, y no cuando nos queremos agarrar a golpes del lado que sea. Dice esta presentación, he explicado lo que es de otra forma la masculinidad tóxica, presentamos a Fernanda Pinilla, quien viene desde Puente Alto, quien ha sido una de las primeras mujeres futbolistas. Quien además de ser mujer futbolista, tiene algo que me hubiese gustado estudiar después de haber visto Big Bang Theory, porque es física, o sea, vamos a hablar de todo, de su libro, de fútbol, de cómo se viene la Copa América, de cómo yo ya tengo un máster en fútbol sin saber nada de fútbol, y eso puede dar fe, y además juega por la Chile. Así que aquí hay una fanática bastante grande de la Chile. No yo en lo personal, pero con los años iba aprendiendo un poco de fútbol. Así que, Fernanda, bienvenida desobediente. Que en eso es lo que tenemos primero en común. ¿Cómo estás? No se te escucha. Ahora no se te escucha, pero tranquila. Hola. Ahí sí se escucha perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida a Detox. Hola. Hola, Rojo. Muchas gracias por la invitación. Me acabo de dar cuenta, tenía el auricular desenchufado, lo siento. Y las dos cosas que pasan del envío. Nada, muchas gracias por la tremenda presentación también. Así que feliz de estar aquí compartiendo contigo. Debo reconocer que, para los que no saben, esta es la primera vez que yo me pongo polera en este programa. Porque ya la falta de respeto de esta juventud, nacida en el 93, 28 años, con un magíster ad portas, con el talcón un mundial, tiene más recorrido que muchos de todos nosotros. Entonces, hoy día dije ya, amerita ponerse polera para no sentirme tan viejo. Porque yo pensé, yo pensé uno por actitud como este viejo que está acá. Tu libro parte... Cuéntame un poco cómo parte, porque, o sea, yo después de que lo leí puedo contar un poco, pero cómo parte de ser futbolista a escribir un libro. ¿Cómo nace eso? Bueno, la verdad es que me ha gustado siempre como escribir reflexiones a veces que uno va teniendo durante el día, o después de a lo mejor pasar por alguna época, verdad, difícil, muy alegre, verdad, en la vida. Y siempre me ha gustado, he estado tratando de estar escribiendo. Sobre todo también me despertó mucho esas ganas cuando estuve en España, que me fui el 2018 a jugar a España. Y empecé a valorar mucho más esto de estar escribiendo, de poder a lo mejor hacer algunas reflexiones al respecto. Y bueno, dentro de eso llegó como... Primero llegó como una invitación de la editorial, si es que quería hacer un libro autobiográfico. Y con muchos temores y dudas, porque la verdad es que una cosa es escribir, pero al final uno escribe a veces, vomita lo que piensa, no le da a lo mejor algo más estructurado. Pero sí igual como que llamaba la atención hacerlo, y esto fue el 2019. Y nos tocó una pandemia entre medio, entonces los procesos todos se alargaron. Sí, totalmente. O sea, ahí vino primero, bueno, la revuelta social, entre medio. Bueno, yo estaba viviendo afuera, entonces también era un poco complejo. Me estaba preparando para lo que era el mundial también, entonces no me focalicé al 100%, pero el año pasado me pude ya centrar, y ahí ya nació el primer esqueleto del libro, y después ya salió lo que hoy en día ahí tenía en tus manos. En mis manos que me leí y conversamos un poco el fin de semana. Yo quiero tomar una palabra que tú dijiste, que es lo que le pasa a muchas mujeres, porque, y esto de la humildad de ser hombre criado con la heteronorma. ¿Por qué digo esto? Porque tú dijiste, claro, una escribe cosas, pero no era mi hábitat. Y a las mujeres muchas veces le pasa el síndrome del impostor, que es en el escenario donde yo no puedo hacer esto, y ese yo no puedo hacer esto corresponde muchas veces a cómo hemos sido criados, cómo hemos sido educados, y cómo la sociedad nos responde. Pero yo leyendo tu libro, y ahí voy más allá del primer capítulo que habla del mundial, tuviste una niñez súper linda. Lo digo en el sentido porque tuviste un papá que te apoyó. Sí, totalmente. Mi papá, bueno, mi familia en general, mi papá, mi mamá, me apoyó bastante. O sea, lo encasillo más en un padre por lo mismo, por esta cosa que estamos criados, por cómo nos enfrentamos a los deportes. O sea, a mí me mandaban a jugar a la pelota y yo quería estar en clases de arte. Y me demoré años en lograr eso con mi familia. Entonces, empiezo a leer tu libro y veo cómo está ahí súper apoyada, es súper lindo. El desobediente responde también a muchas cosas sociales, porque era la primera en el colegio en ese sentido, la primera mujer. Hoy en día es común. ¿Cómo ves ese camino de lo que fue haber nacido en los 90, estar en los 2000, haber pasado por un mundial, a que recién tenemos una ley de fútbol femenino? O sea, es un proceso, eres parte de la historia. Sí, no, la verdad es que, bueno, incluso como pensando en la semana pasada, que fue cuando se aprobó lo de la ley de la profesionalización del fútbol femenino, hacía como un recuerdo a los inicios, también porque formé parte de la ANJUF de manera mucho más activa en su momento, sobre todo en su creación, que fue el 2016, que es la Asociación de Jugadoras que impulsó este proyecto junto a distintas diputadas. Entonces, recuerdo cómo haber estado en ese inicio en donde teníamos este proyecto en mente, este sueño de poder llevar la profesionalización a que fuera una ley, y lo difícil que se nos hizo. Y también recordando mis inicios en el fútbol, yo comencé jugando, bueno, con mis compañeros, amistades en el colegio, pero para mi familia se hizo muy conocido, o al menos se dieron cuenta que era lo que yo hacía, de hecho lo menciono en una parte de mi libro, porque a mi mamá la citaron al colegio para que me dieran permiso como para jugar por el colegio, entonces ella no tenía idea que yo jugara al fútbol, tampoco yo lo quería. Qué buena, qué buena, porque yo era solo jugar, porque tirarle a la pelota le puede pegar cualquiera, pero además eres buena, y de la buena, buena. Sí, pues entonces ahí recién como que se enteraron cuando yo estaba como en quinto, sexto, básico, más o menos, pero he jugado fútbol, bueno, en los recreos desde siempre, jugué ahí a la pelota, y claro, conté con el apoyo de mis papás, también tengo una familia bien futbolizada en ese sentido, mi papá jugaba la pelota desde joven, dejó de jugar porque se rompió la rodilla, básicamente, se rompió todo cuando era joven, mi hermano después también fue cadete, entonces teníamos eso. Lo contabas ahí en tu libro, iban a tus partidos, o sea, hay historia, y la parte que más me gusta, y en eso teníamos en común, era o ir a misa el domingo, o jugar a la pelota o ir al partido, y eso fue lo máximo, y a mí me tocaba en mi época ir a ver los partidos de la católica. Ah, ya. Tenía dos opciones, o iba al estadio, o iba a misa. Era, sí, por eso. Y la anécdota de que en el fondo, yo me voy a misa después en la tarde, y después no iba, yo estaba ahí riéndome, porque a todos los niños les pasa, como, tenés que terminar así como jugando ahí, y transando. Sí, y ahí también conté con el apoyo de, bueno, de mi papá sobre todo, que me iba a buscar como a, ¿cómo se llama? Catequesis, me iba a buscar, y me llevaba a jugar ahí, jugaba en ese tiempo en las Vizcachas, en las vertientes, las vertientes allá arriba, en la Liga de San José de Maipo. Y sí, pues, chistoso, porque igual, bueno, yo era la única mujer también, sentía que no había más mujeres jugando al fútbol, sentía que era la única. ¿Cómo tenías los miedos de esa época? Porque eran chicas, o no habían miedos porque estaba ahí full apoyada. ¿Cómo miedos, en qué sentido? Miedos sociales en general, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, porque, a ver, un hombre futbolista se proyectaba, ya existía un Iván Zamorano, ya existía, ya existían futbolistas, no sé, el Cacel, el nombre que le querés poner, yo ahí me pierdo. Pero en el caso de mujeres no habían referente, no habían equipos, además ya tenía una carga emocional súper fuerte. Sí, o sea, bueno, en los primeros años, cuando comencé a ir a Pirke primero, yo pensaba que era la única mujer que jugaba al fútbol, de hecho pensaba que iba a llegar a la selección, pero masculina, así como básicamente que yo iba a ser la primera mujer, claro. No, que iba a ser como que solo había una selección y era de hombres, ¿me chai? Como que no existía otra. Entonces pensaba eso, pero después, cuando me fui a las vertientes, había una chica, que es la Gypsy, que ahora está jugando en España también, es unos años mayor que yo, ella jugaba en ese equipo también, entonces ahí yo conocí un poquito de su historia, que ella llegó a la selección femenina, ahí supe que había una selección femenina, ahí entonces como que me entusiasmé un poco y me ilusioné, pensando que podía como dedicarme un poco en el fútbol, pero mientras fueron avanzando los años, mientras fui creciendo y fui pasando a lo mejor ya del equipo de hombres de liga y del comunal de San José Maipo, pasé al equipo de lo que era la Asociación Nacional, ¿verdad?, de la NFP, pasé a Mirador, Después a Católica, me fui dando cuenta que la realidad era completamente distinta y que evidentemente el fútbol femenino no generaba ni ganaba, ni tampoco era profesional en Chile, ni en el mundo, o sea, en pocas partes del mundo. Y respetado. Al final del día, irrespetado, en el sentido de sentirse respaldada, o sea, no fue hasta el gobierno de Bachelet, perdón, se me cortó un poco, no fue hasta el gobierno de Bachelet, que hubo un Mundial acá, y desde ese proceso en adelante empezaron ustedes a marcar, ya sea en noticias, ya sea en prensa, y bueno, hasta el paso al Mundial, entonces fue un camino súper rudo, donde, no sé, creo que el año pasado recién se habló de un árbitro mujer. No, pero, o sea, claro, el 2008 fue cuando se hizo el Mundial Sub-20 acá, femenino, y claro, ahí se construyeron estadios pensando para ese Mundial, porque hay que cumplir con ciertos estándares mínimos, la verdad, como para la FIFA, para poder tener un Mundial de esa categoría, y claro, ahí ya uno está viendo, ahí ya nosotras veíamos además futbolistas que se dedicaban 100% al fútbol en otros países, entonces de a poquito igual uno se iba ilusionando, pero viendo la realidad en Chile, que al final los clubes, los entrenamientos eran bien precarios, los conocimientos también eran bien precarios, de las personas, a lo mejor, de los profesionales que trabajaban con nosotros, que a lo mejor había mucha voluntad detrás, mucha voluntad y ganas de crear un equipo, claro, pero como no se exigía a lo mejor que tuvieran una carrera en dirección técnica, o entrenadores o entrenadoras, a veces nos podía dirigir el papá de una jugadora y era bien visto, se sabía harto de fútbol, pero finalmente llega un punto en donde los conocimientos igual se acortan, o se reducen un poquito, entonces así de precario era, o sea, no estaba esa garantidad de que las jugadoras todas contaran con un plantel o un cuerpo técnico profesional, entonces... Un camarín, el uso de baños, los cuidados, el trabajo kinesiológico, como lo hicieron ustedes a los profes, no es lo mismo entrenar a hombres que a mujeres, o sea, a ti las patadas en la primera etapa de cada era chica, fueron rudas también, me imagino, ahí hasta canilla, doloría, y no funcionaba igual, o sea, sí, totalmente, o sea, es parte del fútbol, es parte del fútbol y pasa en, ya sea masculino o femenino. Yo acá, tomando tu libro, marqué algunas partes, y esto era como año 2009, fue el año difícil porque entrenaba de lunes a viernes, jugaba el fin de semana, iba a clases de las 7.45 hasta las 3 de la tarde, y luego me iba a entrenar desde las 4.30 hasta las 6.30, llegaba a mi casa a comer como a las 8, no estudiaba mucho porque llegaba muerta. Ahí vemos el primer problema, porque sabía que aunque quisiera ir a ser lo más profesional para el fútbol, era un deporte que hasta una semana atrás no era profesional en Chile, y uno no vive de buenas intenciones ni de jugar bien. Irse afuera también es un proceso de inversión, de trabajo, no solo tuyo, sino de alguien que te quiera apoyar, que te quiera salir a vender, entonces, y además, estudiar física, o sea, yo con los números uno más uno, soproles, ¿cachai? Llegué hasta ahí, pero física no es tan fácil, o sea... No, de hecho, es bien difícil, o sea, Y le he conocido más mucho. Sí, sí, o sea, cuesta comprenderla porque también tiene muchas áreas en donde es básicamente imposible, o sea, prácticamente imposible ser como experto, experta en todas las áreas que tiene la física, pero claro, esa era mi rutina, ya 2009 tenía, estaba en segundo medio, a los 15, 16 años era esa mi rutina, y ha sido mi rutina, la verdad, durante mucho tiempo, salvo cuando dejé de estudiar, que fue cuando estuve en España viviendo dos años, pero, pero eso, eso es más o menos como mi día a día, y lo que hay que hacer, finalmente, si bien se ha ido avanzando, hay equipos que van aumentando la cantidad de jugadoras contratadas, las jugadoras ya se pueden dedicar un poquito más solamente a su cuidado personal, y a su desarrollo como deportista y futbolista, todavía hay mucho que trabajar, porque no hay un mínimo, o sea, un equipo puede contratar dos jugadoras, puede contratar a una, puede contratar a ninguna, y pueden seguir jugando el campeonato nacional profesional, de igual manera. ¿Del cual el año pasado salieron campeonas? Sí, salimos campeonas el año pasado. Hice la tarea completa, y este año, van por el bicampeonato, ¿no? Sí, totalmente, o sea, vamos a defenderlo, queremos, queremos ganar nuevamente, salir campeonas, y, y estamos trabajando y preparando para eso. ¿Sabes? Lo que no logra la Chile masculina, lo logran las mujeres ganar el campeonato, así que, me parece un logro, y además van a la Libertadores. Sí, en octubre, tenemos la Copa Libertadores, en, Ecuador, 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 sí. ¿Y el entrenamiento funciona igual? ¿El equipo creen que pueden ganar? Yo ahí me declaro, que soy muy poco de fútbol, entonces, no alcanzé a saber cómo iban los otros equipos, cómo van ustedes, sé que está ahí de volante izquierdo, como que ahí adelante, bien. Sí, no, o sea, ahora estoy jugando, la verdad es que estoy jugando de central, estamos ahí con algunas bajas atrás, y estoy jugando de central por izquierda, he jugado hasta las últimas, bueno, las cuatro fechas que van ya del campeonato, pero nada, preparándonos bien, ahí estamos ya cada vez, mucho más profesional, la verdad, estamos entrenando por las mañanas, tenemos trabajo, ya específico de musculación, el trabajo preventivo, que son cosas que marcan la diferencia en el alto rendimiento, no solamente juntarse a entrenar y patear la pelota, ¿cachai? Entonces, es todo un sinfín de áreas multidisciplinarias las que suman, y hacen que de a poco nos vayamos convirtiendo más en futbolistas profesionales. Porque al final del día son 90 minutos, y no es la idea que, lo que va a pasar muchas veces con los hombres, corren los primeros 45, y después los perdemos el segundo tiempo. Por eso muchas veces el entrenamiento tiene que ser rudo, y ahí va a estar la inversión del equipo que está detrás, de qué manera los apoyan, de qué manera trabajan con kinesiólogos, que no es solamente pegarle a la pelota, porque ahí viene también otro mito, de, ay, le pegan a la pelota y punto, meten goles, no, hay una cohesión de equipo, hay un trabajo. Tú ya me habías dicho en la previa, me acuesto temprano, y yo, que envidia, y vamos a trabajar para que te pueda acuestar temprano, pero todo es insinuble ser un deportista elite. ¿Cómo compaginar en esta etapa, que está ahí en la Chile, que tenéis la presión del bicampeonato, que se viene la Libertadores, con la física, o por ahora la física la tenemos un poco congelada? No, no, sigo con mi magister, yo este año debería, bueno, defender mi tesis, cosa que, bueno, estoy en plena redacción de ella todavía, espero poder hacerlo, ojalá a mitad de semestre, sino, bueno, final de año, pero sí o sí se cierra hoy día, o sea, este año, pero, pero bueno, hay que ser ordenada, hay que ser ordenada, y optimizar lo más posible el tiempo, porque yo entreno por las mañanas, llego tipo 11 a la casa, 11 de la mañana, ahí trato de avanzar, estudiar, en la tarde, ojalá descansar un poco, ya después toda la tarde estudiar, pero me levanto todos los días a las 5 y media, 6 de la mañana, así que, me duermo a las 9 y media, ya estoy acostada. Y ahí en el fondo, porque, yo pensaba, los problemas que tiene un futbolista normal, son más fuertes en el caso de las mujeres, son más rudos en el escenario, porque, siento que, claro, la ciencia es como tú, tú caes en la tierra para algunas cosas, y cuando la ciencia te agota, tenés tú un choque en la tierra que el fútbol, ¿cómo, cómo funciona un poco eso, en la cabeza de Fernanda? Porque esto es suposición mía, leyendo el libro, y cómo tratas de entender tu vida. Sí, bueno, es bien, o sea, hay que tener harto apoyo detrás, la verdad, yo trabajo con una, con una psicóloga deportiva, lo cual a mí me ha ayudado mucho, a poder optimizar, bueno, si bien los tiempos, pero también, a poder controlar el estrés, que vivo en un estrés constante, tanto futbolístico, como académico, pero hay que, bueno, es mucho trabajo, la verdad, como de conocerse ya bien, de las cosas que se pueden hacer durante la semana, de las cosas como, de las metitas que uno se va dando como diaria, a la semana, o mensual, y de ir cumpliéndolas de a poco, pero sin duda que para mí ha sido fundamental este apoyo profesional psicológico, porque si no hubiese colapsado, y bueno, lo hice en algunos momentos de mi vida también, y al inicio también del magister, que fue el 2020, cuando comencé el magister a mitad del 2020, que estaba un poquito ahí como a la deriva, porque también hace tiempo no había estudiado, así que había perdido un poquito como esa costumbre, o ese ritmo, pero ya ahora lo logré adquirir nuevamente, y he podido organizar los tiempos, y también ocurre que a veces uno está, no sé, estresada por el fútbol, X motivo, entrenaste mal, tuviste alguna bronca con una compañera, o en el partido, lo que sea, y ponerme a estudiar, o focalizarme en eso, hace que finalmente la mente igual se me, se me, se me olvida un poco lo del fútbol, y cambio como el switch, y por el otro lado pasa completamente distinto, de en el fútbol encontrar otra salida. Porque para que la gente no sepa, o cuando quiera comprar el libro, que es desobediente, tú partís con el primer capítulo ahí, de lleno, y en el fondo, es justo lo que estamos hablando, porque el primer capítulo habla del mundial, de todo ese proceso, de alegrías y pena a la vez, de cómo llevar también la frustración, y es súper complejo, o sea, yo que estoy sentado acá en mi escritorio, ya me siento honrado, de poder leer tu libro, de poder entender este mundo, y para ti ese proceso también ha sido complejo, y ahora entiendo, claro, tenía el psicólogo, tenía el apoyo, y entender que están abriendo camino, o sea, hay que pensar que está la jungla, y están recién haciendo el camino, y el problema es que están haciendo el camino, y está detrás la retroexcavadora, está detrás la aplanadora, y además están pavimentando, están haciendo todo al mismo tiempo, entonces, es intenso. Sí, sí, de hecho, bueno, parto el libro así también, porque creo que, con ese episodio del mundial, porque fue algo bien, un punto de inflexión, un punto de ruptura, muchas cosas que pasaron en mi vida, con ese episodio particular, que si bien tenía relación con el fútbol, mi vida en ese momento, era únicamente fútbol, y si en primera instancia, yo lo tomé como un fracaso gigantesco, después al final, el tiempo, la vida, las distintas experiencias, las distintas experiencias que uno va tomando, te van dando cuenta de otras cosas, y si bien también pensé en dejar el fútbol, después de eso, yo ya tenía lista mi traspaso a otro equipo en España, pensé en tirarlo atrás, pensé en quedarme en Chile, pensé en muchas cosas, entonces, después de eso, al final me fui a España, no tan convencida de querer irme, pero lo hice igual, y fue de a poco, como pavimentándose, ¿verdad?, un camino, de nuevo, entiendo que hay todo este mundo de apoyo, porque el ser un deportista elite, no solamente es ser bueno en el deporte, sino que necesitáis el respaldo atrás, sí, o sea, y estas cosas son parte del camino también, o sea, uno no puede pensar de que, el querer ser deportista o futbolista, va a tener que estar siempre, en lo más alto, o en tu mejor momento siempre, uno siempre como deportista, y ahí, obviamente hay deportistas que marcan la diferencia, siempre están tratando de estar en su mejor vención, y mantenerse en su mejor versión siempre, pero esto la verdad es que no es así, porque hay bajones, a veces tu mejor versión no está siendo en un momento, pero hay que trabajar para buscarla siempre, y estar en esa mejor versión, y así es el camino, entonces por eso también creo que hay casos muy particulares, o contados con las manos de deportistas tan exitosos, exitosas, en donde el trabajo mental o psicológico que han tenido que hacer, ha sido fundamental. Lo he hablado en otros programas, que me tocó hacer un reemplazo más de alguna vez, contar y ponernos a discutir en el fondo, del propio Alexis Sánchez, que ha tenido sus bajones bajones, o sea, que lo han querido jubilar, y ha luchado con la edad, con no meter goles, con distintos factores, cuánto vale el precio al jugador, etc., y terminó el año de manera perfecta, a ustedes también les pasa, pero en el caso de ustedes, además no tienen este respaldo social, porque la hinchada ha tenido que aprender también de la misma manera, que han aprendido ustedes como mujeres, han enseñado, ¿cómo ha sido ese proceso? Oye, está ahí en la Chile, está ahí feliz, va por el bicampeonato, pero en el fondo el inspirar, como con la hinchada dices tú, ¿cómo ha sido ese proceso con la hinchada, con ustedes? No, la verdad es que, es bien bonito, porque yo estuve en el 2016, el 2016 fue cuando llegué a la Universidad de Chile, al club, y la verdad es que, ahí éramos unas desconocidas, con suerte nos conocían los dirigentes del club, y algunos, entonces, éramos unas total desconocidas, estábamos ahí básicamente porque, era como un cuoteo tener fútbol femenino, en equipos grandes, y nos iba a ver solo como la familia, amistades cercanas, amistades que les gustara el fútbol, también solamente, entonces, de hecho en ese tiempo, todavía existían clubes, a los cuales tenían que pagar mensualidad, o sea, en la U no, pero en otro equipo, pasaba que las muchachas tenían que pagar una mensualidad, para poder mantenerse compitiendo en el campeonato de primera división femenina, entonces, y ahora, ver lo que estamos generando también, no solamente como por capacidades deportivas, o sea, obvio que sí, siempre es lo que brilla, pero hay un trabajo detrás, un trabajo muy importante, desde tener un cuerpo técnico, profesional, multidisciplinario, y profesional en todas las áreas que se necesita, y junto también con eso, contar con los apoyos de la institución, el estar generando, que los partidos sean televisados, estar mostrándolo a las personas, hace que la edad, que los quieran ver, ahí hay todo un trabajo detrás también de los canales, de que le generen la importancia en el espacio, en el horario, sí, sí, y eso, y eso es importante, y ha ido marcando, ha ido marcando también hitos en el club, que han sido bien positivos, y ojalá se mantengan, y sobre todo la gente, las personas se vayan sumando cada vez más, y vayan queriendo cada vez más vernos, así que eso es muy lindo. Vamos con Fernanda Pinilla, acá en tu detox del día lunes, con Desobedientes, su primera novela bibliográfica, que cuenta todo sobre el fútbol, vamos a una pequeña, pequeñísima tanda comercial, volvemos con una de sus canciones favoritas, y ya vamos a empezar a contar, y a desmenuzar lo que queda de este libro especial, para estos jóvenes que quieren entrar al deporte, que quieren saber que la vida no es fácil, aquí tenemos una lucha ahora, con Fernanda Pinilla, así que vamos y volvemos a esta pequeña tanda comercial, aquí en Detox. En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación, o en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer, es fundamental. Por eso no importa, el tipo de juego que elijas, ni el camino que tomes para ganar, lo primordial es un computador, que te acompañe, hacia la victoria, con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas, sin interrupciones, con el notebook número uno, elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5, juega más fuerte, más rápido, y logra la victoria. Disponible, en las principales tiendas de retails, del país, y en acerstore.cl ¿Quieres que tus hijos coman rico y sano, pero no tienes la energía para prepararles? Tranquilos, PF Listo pensó en ustedes con los platos preparados PF Listos, libres de sellos. Nueve platos distintos, para que vayan variando toda la semana. En la variedad, está el gusto. Los más ricos platos preparados, se disfrutan mejor, junto a PF Listo. Salva tu día, con PF. En Audio Música, encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales, para hacer explotar tu talento, y el audio de mayor calidad, para que tu pasión por la música, la lleves a otros niveles, guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJ. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tal cáncer. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo, y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Se dicen muchas cosas de nuestra generación, que son muy individualistas, frágiles, o que estamos dormidos, pero la verdad, es que le ponemos cuerpo, color, y sabor, a todo. Porque somos puro carácter, escudo, hecha con cuerpo, color, y sabor, escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad, producto para mayores de 18 años. Aquí está, pero tú no la ves, está brillando alto, pero tú no la ves, de arriba abajo lo mueve también, está con toda su gala, no la hace falta a usted. Aquí estoy, pero tú no la ves, estoy brillando alto, pero tú no la ves, de arriba abajo lo muevo también, estoy con toda mi gala, no la hace falta a usted. Esa es mi nena tan poderosa, que esta fiera tan gostosa, tú no la toco, que tú no la coces, ya sabes con qué la gozas, seguro de tus mentiras, solo quiero ir con amigas, ir de la mano, besitos se rozan, rebotando abajo para arriba. Y eso fue una de las canciones favoritas de Fernanda Pinilla, la pusimos en versión mega corta, porque como deportista tenemos menos tiempo y vida. Quiero saber de esta canción, la escuchaste cuando estabas en España, ¿cómo fue el gusto de...? No, mira, o sea, bueno, la Katana es una rapera chilena, y esta canción es nueva, salió hace poquito, hace yo creo que menos de un mes, y es bacán, me gusta mucho su ritmo, bueno, su voz también, y es una muy linda canción, la verdad, se llama Brillando Alto, para quienes quieran escucharle la conversión completa, ya lo sabe Katana, pero estamos acá con Fernanda Pinilla, que nos presenta Desobediente, el prólogo lo hizo la Natalia Valdebenito, y ahí cuenta un poco por qué ser desobediente, por qué todos en el fondo nadamos contra la corriente, porque cuando uno es chico, y yo lo he dicho en capítulos anteriores, a uno en el jardín lo mandan a dibujar y a pintar dentro de la casita, no te salgas con los colores, porque si te sales es malo, pero lamentablemente la creatividad, lo que uno quiere ser, a veces se tiene que salir, tiene que nadar contra la corriente, y eso fue lo que hiciste tú, nadar contra la corriente en un mundo masculino, en lo cual yo el único reto que te voy a hacer en lo personal, es en este capítulo que dice, ahombrado, que claro, lo entiendo en el concepto de la época, pero el fútbol no debería tener género, no debería tener por qué ser ahombrado, no debería tener por qué estar luchando por esos espacios, y eso es lo que tratamos poco hacer que en este detox una vez a la semana, de corregir esos propios errores, y ahí contáis un poco de tu niñez, qué fue lo que fuimos hablando, tu relación con tus papás, porque para tu papá fue natural que jugara en la pelota, y eso es un logro, es un logro para el tío, así que le mandamos saludos, después el libro empieza a avanzar, empezás a contar tu historia, aquí marqué otro, tu etapa estudiante, donde contáis, hasta el 2016 estuve trabajando en un grupo de investigación de la universidad, llamado sistemas complejos, donde había un equipo importante de profesores del departamento, en palabras sencillas, esta área de investigación estudia sistemas que poseen muchos componentes, que interactúan entre sí mediante el intercambio de energía, fuerza o información, y que eventualmente sufren la acción de agentes externos, yo leía esto y decía, esta cabra cuando le pega la pelota, además está pensando en la energía y en todo el proceso mental, era como tener a Sheridan Cooper jugando a la pelota, ¿te ha servido también el cruce de la física con el deporte? Mira, creo que, a ver, una de las cosas bonitas de la física, es que puede ser intuitiva, ya que es como se comporta la naturaleza, y como, no sé, sabemos que, que a lo mejor si suelto, estoy con el celular en la mano y lo suelto, sabemos que se me va a caer por algo, y eso, básicamente, netamente como intuición de lo que uno ha visto, y con el paso del tiempo, y en los deportes, en los deportes, de manera no tan consciente, sino que de manera más inconsciente, utilizamos la intuición para poder sacar nuestro máximo provecho, rendimiento, y bueno, y toda la ciencia que hay detrás para los múltiples trabajos, focalizados en los deportes, mi entrenamiento es completamente distinto, al que tiene que ser el entrenamiento de, a lo mejor, una, no sé, una escaladora, por ejemplo, o una tenista, son, son, son trabajos físicos que son, que son específicos para poder rendir, eh, y si bien, eh, estudio física, y, y me gusta, eh, estar como todo el día, a lo mejor, estudiando, estoy trabajando, eh, no, no, no es que lo ocupe o lo lleve a la práctica en la cancha, porque el deporte, eh, requiere otra, otra, otra conexión finalmente con la actividad, con los, con las compañeras, eh, como te decía, pero sí es muy intuitiva, y, y de esa forma sabemos, eh, si queremos buscar, no sé, un centro, un centro cerrado, un centro abierto, cómo le tenemos que dar a la pelota, con qué parte del pie le tenemos que dar a la pelota, eso es intuición, pero evidentemente se puede explicar con muchas leyes físicas, eh, y, te ayuda en lo personal, es que yo encuentro increíble, que, y te ayuda en lo personal, como por, querer ver una jugar un tercero, cuando hay fútbol, qué sé yo, después hay capítulos que, en el fondo, cuentas sobre, sobre el, tu propio proceso sexual, sobre, también, lo difícil que es, además, estar en tu lugar, de ser futbolista, de tener que decir públicamente, soy lesbiana, o no querer decirlo, o todo el peso, de la discriminación que hay, o de las caricaturas, pero terminar ocupando frases que son lindas, como, todas y todos podemos gozar, como entender ese concepto, creo que es, súper lindo al final del día, creo que es un mensaje, porque, lamentablemente, se le pone una carga, se le pone un rol, que muchas veces, no hay por qué hacerse cargo, y, lo comparto plenamente, se agradece, sobre todo, para las nuevas generaciones, de poder tener esa libertad, de querer decirlo, para que no tengan miedo, para que no se suiciden, porque, lamentablemente, ayer se cumplieron 10 años, de que se murió Daniel Samudio, entonces, pasan constantemente cosas, donde, sin querer ser, un modelo a seguir, porque eso es una carga emocional, súper ruda, te haces cargo, y te haces cargo, de una manera, que es súper sana también, sobre todo, para quien quiera leer el libro, en ese espacio, y es lindo, porque lo hacía, además, en familia, sí, bueno, con ese capítulo, en particular, o bueno, esa parte como del libro, en donde, en donde está como, mi despertar sexual, emocional, personal, claro, me vi con mucho apoyo, o mucho, con mucho, como, reconocimiento, de pares, mujeres, hombres, personas trans, también, como, agradeciéndome, por darle una visibilidad, a una causa, que, que estaba escondida, en la sombra, y yo, la verdad, la verdad, es que, si bien, me genera, a veces, un poquito de ansiedad, o de estrés, el poder ser, una referente, o llamada referente, porque, es complejo, cuando todos, te están mirando, o están mirándote, o tú puedes ser, un ejemplo, para otras personas, es bien difícil, como, asumir esa responsabilidad, o, o saber, o saber, o saber, que claro, hay una crítica, mucho más grande, hacia ti, entonces, claro, me cuesta, llamarme a mí misma, como, soy una activista, porque, la verdad, es que no, me cuesta asumirlo, pero sé, que debido, a la actividad, que practico, al fútbol, y porque tuve la fortuna, de estar en una selección, que históricamente, clasificó un mundial, y que fue así, como nos hicimos, o me hice, yo al menos conocía, llego a más gente, llego a más voces, llego a más personas, y puedo entregar, un mensaje, que no es mío, o sea, yo no he dicho, que es de todos, que nos pertenece a todos, el cuidado, el ser responsable, que las nuevas generaciones, no tengan miedo, al final del día, por eso, todos y todos podemos gozar, lo encuentro como, súper sano, que jugara la pelota, por eso, por eso te decía, el capítulo a umbra, no debería ser ese capítulo así, porque en tu casa, no fue tema, ¿cachai? como querido sentirlo, o sea, la verdad es que los nombres, los capítulos, son adjetivos, que se repetían, en mi día a día, ese es el fin, de los nombres, de los capítulos, y la hombrada, era algo, que yo escuchaba, todos los días, y que no es justo, y que no es justo, por eso decía, yo no es justo, ¿cachai? que tenga que pasar eso, y agradezco, el libro en ese sentido, claro, tampoco yo, hoy en día, no lo veo como, como algo malo, me entendí, o sea, ni cagando, solo que, por, se ha ocupado, muchas veces, para poder, para querer herir, a una persona, y, y eso es, donde tenemos, como que, que tener cuidado, en verdad. Más aún, cuando existe, el talento detrás, está la intención, se está trabajando, y, y no solo el ser activista, porque, fuiste parte, de lo que hoy es, una ley de fútbol femenino, en un trabajo, que te tocó estar, en la primera etapa, en la segunda etapa, y eso, es increíble, tenemos que ir cerrando, este capítulo, antes de cerrarlo, eh, quiero que pienses, que me digas, para qué en este libro, mientras, Fernanda me dice, para qué en este libro, que yo sé que tiene la respuesta, ustedes saben, que este programa, es hecho gracias, Audio Música, quien acaba, de relanzar, su página web, Excelencia en Sonido, las categorías destacadas, guitarra, batería electrónica, piano, interfaz de audio, controladores, etcétera, y hay una zona, con descuento, donde hay una batería eléctrica, que la estoy mirando así, así que si usted, también la quiere ver, metase a Audio Música, punto com, y encontrará, un sinfín, de instrumentos, musicales, para sacar, ese, talento, que lleva adentro, esa niña, que viene en camino, con niño nuevo, Fernanda, tal vez en algún momento, va a querer tocar un instrumento, si también puede ir a Audio Música, lo intenté, y lo podemos volver a intentar, siempre hay un instrumento, yo no puedo con la guitarra, y terminé tocando violín, imagínate, ah, mira, ¿quién te ha tenido? No tenía esa posibilidad, pero, si en algún momento se va a dar, se va a dar, pero Fernanda, yo ya me leí desobediente, ahora, es momento, me invites, a leer, tu primer libro, una historia, no solo de fútbol, sino que debía, el micrófono, no, bueno, este es un libro, desobediente, es un libro autobiográfico, escrito en primera persona, en donde, cuento, algunos pasajes, momentos de mi vida, que, que me tocó vivir, y también que elegí vivir, como lo menciono, en una, en una de las, de las partes del libro, y está pensado, sobre todo, aquí a todos, y todas que me están escuchando, para los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, principalmente, en donde, también, espero, y, y se sientan muy representados, que yo creo que hemos tenido, vivencias muy similares, y, y que se mantengan siempre fieles, a sus pasiones, pase lo que pase, así que, el libro, para ellos, ellas, ellas. Todos, así que ya lo saben, su librería más cercana, Boca Libre, Internet, etcétera, ya lo sabe, este libro, debería ser el hit, entre los adolescentes, vamos cerrando, este capítulo, gracias Fernanda, por haber sido parte, Niño Nuevo, todo el éxito mañana, bendiciones, amor, y todo lo demás, tú sabes, acá, te queremos, Fernanda, a ti también, gracias por, haberme entregado este libro, haber sido parte de esto, esta conversación, espero que inspire a más niñas, niños, niñas, y a todos, a jugar, a hacer deporte, y a disfrutar la vida, nos vamos con tu última canción, que no recuerdo el nombre ahora, era, Púrpura Pulpa, así que nos vamos con eso, a las Detox, nos vemos la próxima semana, ya en abril, chau a todos, y nos estoy leyendo por Twitter, bye. Chau, chau. Chau.